Buenas a todos, soy Pablo Veloso de la Espada de Damocles y aquí estoy muy contento otra vez de contar con la presencia de mi amigo Mario del blog El Santo Nombre, quien ha estado con nosotros ya en ocasiones anteriores, en dos o tres ocasiones, que nos ha contado cosas tan tan interesantes que dijimos, tiene que venir otra vez, tiene que aclararnos estas dudas que nos van surgiendo, porque a cada paso, cada cosa que nos cuenta y nos desarrolla, obviamente nos surgen otras dudas y queremos preguntarle. Así que, bueno, te saludo, buenos días Mario. ¿Qué tal? Hola Pablo, ¿qué tal? Un gusto estar con vos y con tu audiencia. Bueno, muy bien. Quería preguntarte acerca de un concepto dentro de la fenomenología, que es el ritual o la conducta ritual. ¿Cómo es ese término? ¿Cómo se define dentro de fenomenología? Es un muy lindo tema. En el curso le llamamos el acto ritual o, como bien dijiste, la conducta ritual. ¿A qué hace alusión esto, Pablo? A una respuesta que damos a las diferentes situaciones de modo ineficaz. Te doy un ejemplo que eso creo que es lo que más va a ayudar en principio. Imagínate que estás frente a un muro, a una pared muy alta, que mirás hacia arriba y de repente ves que se empieza a desmoronar y que la pared va a caer sobre vos. Una conducta ritual sería pegar un grito o gritar y quedarse allí. Esa es la conducta ritual. Salir corriendo para ver si evito ser aplastado sería una conducta eficaz. correcta. Entonces, desde lo atávico, desde lo instintivo, hay conductas, como un grito, si nos ataca un animal, por ejemplo, que pueden ser eficaces. El grito ha tenido originalmente la función, por ejemplo, de asustar al oponente. Provoca la huida de un animal, la huida del oponente. Pero en las situaciones cotidianas es como si persistieran en nosotros conductas aptas para otras situaciones que ya no lo son. Como te digo, si se te cae una pared y te dedicas a gritar, vas a ser aplastado. En todo caso, podrías gritar mientras corres. Claro. Esa ya sería una conducta eficaz. En el día a día nos ocurre esto constantemente. Constantemente ejecutamos acciones rituales ineficaces, sobre todo en las relaciones personales. Fíjate esto. Vamos a suponer tu esposa te dice algo que a vos no te ha provocado agrado, te ha disgustado. A continuación permaneces cuatro horas con el seño fruncido, cabizbajo y no le hablas. Haces como si no existiera. Como si ella no existiera. Desde un punto de vista, esta acción quiere provocar un cambio en el otro. Quiere hacerle saber a esa persona que te ha disgustado. Pero es una conducta ciertamente ritual, porque más fácil sería decirle, oye, no me ha gustado lo que has dicho. No me ha gustado. Eso sería eficaz. Pero se nos arma todo un sistema de mecanismos manipulativos, indirectos, tergiversados, que finalmente nos enrollan, nos embrollan, nos confunden y nos hace vivir amargados, en definitiva. Es decir, la falta de conciencia de estas cuestiones se nos va tornando en una inercia, en un modo de ser y estar, te diría, equivocado, fuera del centro. Ese ejemplo del enojo, por ejemplo, es una de las conductas rituales más, te diría, más habituales. Más habituales en el día a día. Pero Mario, cuando por ejemplo se da una situación así, ¿por qué le das una prioridad a lo inmediato y no a lo mediatizado, como mejor, como óptimo? ¿Por qué, por ejemplo, decirle directamente algo a alguien te parece, aunque ya sé que es más claro, pero por qué te parece más eficaz o mejor, siendo que quizá lo indirecto, cuando una persona tiene una enfermedad grave y no le querés decir directamente, sino buscas indirectamente, Claro, no me refería tanto al tiempo, podría ser que no se lo digas inmediatamente, sino que, por ejemplo, se lo dices después de horas, no hay problema con el tiempo. Yo me refería al modo de comunicar, al modo de comunicar. Es decir, directamente expresar lo que me sucede, sea de inmediato o inmediatamente, es mucho mejor que montar una escena a lo que llamamos conducta ritual. ¿Por qué? Porque no viene al caso. Le agregas cosas que están fuera de la situación. Mezclas. Fíjate, ¿acaso no es una conducta bien infantil? ¿Te acuerdas los niños, o nosotros mismos cuando éramos niños? Nuestros padres nos negaban algo que pretendíamos y armábamos el berrinche, el capricho, no sé cómo se refiere de la región. La rabieta. La rabieta. Esto pretendía modificar la conducta del otro. Pero cuando ya de grande somos conscientes de la libertad del otro, de mi propia libertad, de que el otro tiene derecho a sentir lo que quiera, a decir lo que quiera, a hacer lo que desee, ya la rabieta es, cuanto menos una conducta infantil, que nos sucede automáticamente, no debemos juzgarnos duramente, nos sucede porque así nos acostumbramos a vivir, sin conciencia de lo que estamos haciendo. Es como si no fuéramos conscientes de lo que motiva nuestras acciones. Entonces yo digo, estoy enojado, y digo, me hiciste enojar, Pablo, vos me hiciste enojar a mí. Te atribuyo la culpa de algo que no es verdad. Porque yo me enojo, es decir, sucede en mí una reacción ante lo que vos me has dicho, pero no eres tú el responsable de esta reacción. A mí me impactó mucho cuando se me dijo una vez, uno siempre reacciona a la sensación interior, no a lo que sucede. No es el hecho lo que me provoca lo que siento, sino la reacción al hecho. Claro. Lo que me provoca lo que siento. ¿Es claro? Sí, sí, sí. Es traer el objetivo a un plano completamente subjetivo. Claro, es como que estamos muy mal acostumbrados. Yo creo que es la cultura. Vos fíjate, cuán importantes son las películas en nuestra formación. Así como muchas décadas atrás lo importante eran los libros. Hoy en día pesa mucho más la película, ¿verdad? Las películas, las series. Y si vos te pones a ver en las películas, que es un modelo de conducta involuntario que todos vamos incorporando, en las películas se vive esto todo el tiempo. Me hiciste enojar, se conoce una parejita y él le dice a ella, yo quiero hacerte feliz. Como si la felicidad de ella fuera a depender de algo exterior a ella. Como si pudiera ser inoculada. Inoculada, exactamente. Entonces se nos va, imaginate, se nos mete hasta el tuétano, creo que se dice. Muy profundamente ese tipo de conducta. Y esto es fascinante, es decir, nos fascina, nos hipnotiza esta creencia de que está fuera de mí lo que provoca mi malestar. Entonces, ¿qué problema hay con esto? Que nuestra conducta se dirige permanentemente a cambiarlo de afuera. Antes que lo de adentro. Obviamos lo de adentro. No digo que no haya que cambiarnos situaciones externas. Por supuesto que sí. Haciendo un inciso ahí, ¿hay realmente una realidad externa o todo es una subjetividad? O sea, si lo de afuera, lo supuestamente de afuera, no tiene un poder real sobre mí, sino que yo siempre detecto lo que me acontece respecto al supuesto afuera. ¿Eso me demuestra que hay una afuera o que simplemente soy solo reacción o lo único que hay son emociones generadas por un supuesto afuera? ¿Hay un otro? Es un lindo tema. Depende del plano en que hablemos, Pablo, porque fíjate, yo trato en los cursos, tratamos en los cursos de bajarlos al día a día, digamos, de aterrizarlos bien en lo cotidiano para que nos sirvan y no nos queden como una intelequia, como un saber académico. En un plano estrictamente abstracto, el afuera y el adentro se interpenetran y podríamos llegar a decir que no hay una afuera y una adentro, sino que es toda una unidad. Eso en un plano abstracto. Porque también es arbitrario que nosotros decimos que de la piel para adentro eres de la adentro y de la piel para afuera no lo soy. Tenés razón. Ahora, en lo cotidiano, en el día a día, las cosas uno las vive así. Yo vivo que vos estás fuera de mí y que vos me decís algo, me decís algo y se produce una reacción en mí. Se produce una reacción. Entonces descubrir que es la reacción lo que a mí me molesta. No es lo que Pablo ha dicho. Es importante. No es una distinción meramente conceptual para ser sofisticados conceptualmente. No. Tiene consecuencias serias en la vida cotidiana. Primero, que ya no te culpo. No te culpo. Me puedes decir lo que quieras, yo no te culpo. Ahora, ante ciertos dichos descubro reacciones violentas en mí. Entonces, es ahí donde debo aplicar la atención y no a cambiar tu conducta. En todo caso, es válido que me aleje de ti. Me alejo si me estás insultando todo el día, ¿no? Digamos, es coherente. pero sabiendo que es mi reacción la que tengo que estudiar, digamos. Y cuando digo estudiar, disculpame la aclaración, no es un análisis psicologista donde busco que mi mamá me dijo que mi papá, entonces, Pablo me parece mi abuelo y entonces, no. Es simplemente ver el fenómeno y detectar la raíz para desactivarlo, para apagarle el fuego. Si fuera la ira, ¿no? En el caso. Y yo me pregunto, cuando los, entonces, objetos externos o por lo menos se nos presentan como objetos externos o personas externas, producen una reacción en nosotros y esa reacción es la que no nos gusta, vos presentás como óptimo el hecho de gestionar esto de manera interna, desde una especie de razón, no desde la emoción como haría un animal que ataca, vos decías, es algo muy violento, muy infantil, yo me imaginaba gente, no sé, una pandilla en las calles así como reaccionando, ¿no? Vos decís, no, una persona que es un poco más consciente empieza a quitar, a podar su árbol y a quitar esas conductas. No cumple ninguna función lo irracional, no cumple ninguna función el subirte, digamos, al caballo de un enfado y el darse dos tortazos con uno, ¿no? Yo creo que claro, no, claro que sí, pareciera que todas las funciones, Pablo, tienen un sentido, todo está por algo o para algo, el punto es que lo usamos de manera inconveniente o en la situación inoportuna. Claro. Por eso te decía, por ejemplo, si esto me ha pasado de hecho, te ataco un perro, a mí una vez me atacaron tres perros en un camino muy solitario, en las sierras de Córdoba, se venían y me iban a comer, directamente parecía que me iban a comer. Entonces, me sorprendió tanto su aparición repentina en un espacio, yo estaba en un lugar muy silencioso y tranquilo, que pegué un grito que yo creo que espantó a las aves el kilómetro a la vez. Y este grito los hizo espantar a ellos, los hizo irse, se asustaron. Entonces, sin duda, fíjate que bien el mecanismo de defensa, como te decía, atávico, innato, instintivo, fue eficaz. Entonces, ahí está todo bien. Pero claro, si yo grito en otras situaciones, es ineficaz. Como te decía, el ejemplo de la pared, o cuando vuelvo a lo de la esposa, a lo del matrimonio, si el ser querido hace una conducta, ejecuta una conducta que a ti te desagrada, y digamos, te desagrada profundamente, ponerte a gritar podría ser una respuesta, pero creo que sería la más inadecuada, porque hay muchas respuestas posibles antes que esa. Y estas respuestas posibles, ¿cómo se va validando su eficiencia? ¿Por prueba y error a lo largo de la vida? Lamentablemente. Sí. Lamentablemente, vamos por prueba y error a los golpes. La función de estos intercambios, de la comunicación interpersonal, las lecturas y la transmisión de conocimientos, podría evitarnos largos años de prueba y error, quedar todos magullados, como se dice, y atinando mejor, buscando mejor el punto de mira. ¿Cómo saber? Por eso te decía, primero, situar la responsabilidad acá. Yo estoy reaccionando a lo que siento ante lo que ha ocurrido. Yo estoy reaccionando a lo que siento ante lo que ocurrió. No juzgar a nadie, no responsabilizar a los demás. En una primera instancia, al menos, profundizo en eso. Porque, ¿sabes qué? Todo depende, en realidad, Pablo, del propósito de vida que tengas o del sentido y significado que le des a tu propia vida. ¿Por qué saco este tema? Porque, según este propósito, va a ser el criterio que vas a tener para evaluar tus acciones. Es decir, alguien me puede decir, ¿por qué razón no me voy a enojar con mi esposa? ¿Por qué razón no me voy a enojar? Bueno, si tu sentido de vida, tu propósito vital, no involucra este tipo de cosas, está muy respetable, te lo respeto. Pero, si mi propósito de vida es llegar a una situación de impasibilidad, en términos de filocalía, o a una serena alegría en el corazón, como me gusta más decir, una serena alegría en el corazón, independiente de lo que ocurra. si este es mi propósito de vida, es diferente de lo que debo hacer. Ya tengo un parámetro. O sea, que lo que propones es que depende de la contextualización que uno dé a un evento, y esa contextualización proviene de la construcción poco a poco de un paradigma, de una manera de ver el mundo que contiene un propósito o conlleva un propósito, como puede ser estar en paz. Cuando uno tiene este paradigma, según ese paradigma, la reacción, esa que vos decís ante lo que siento respecto a lo que ocurre, quedó medio complicado lo que digo, pero va a generar una respuesta diferente. Ahora, si esto es así, si esto es así, alguien va a preguntarse, bueno, yo cada vez que me pasa algo terrible, sea el perro que me ladra, que eso lo entendemos todo como algo demasiado, demasiado rápido como para poder generar una respuesta más coherente, pero una discusión conyugal, alguien estará diciendo a mí me pasa. Se ve que tengo un paradigma, entonces, de reacción inmediata y no tengo el que me está contando Mario. ¿Cómo voy pasando de un paradigma que me hace reaccionar de esta manera a un paradigma que me hace reaccionar de una manera más armoniosa o equilibrada? Claro, yo creo que a lo mejor esa persona tiene un propósito, un sentido en su vida que está alineado con la paz. Puede tenerlo, con la búsqueda de la paz, la búsqueda del bienestar, independiente de las circunstancias. Lo que sucede es que no sabe cómo alinear su comportamiento a su propio sentido, al significado de su vida. No es que no lo tenga. Yo creo que la mayoría de las personas, aunque a veces oscuramente, tenemos un propósito de fondo. No se nos formula a lo mejor adecuadamente, no lo hacemos consciente del todo, pero no sabemos cómo alinear una cosa con la otra. No lo usamos a este sentido de parámetro, de criterio, para dividir las aguas, las conductas. Mirá, yo tenía un amigo que se llamaba Mario también, que era amigo y maestro, en cierto modo, que decía la vida tiene un sentido y las acciones deben ser guiadas por ese sentido. A mí me gustó mucho eso, me orienta, me sirve. La vida tiene un sentido. ¿Tiene o uno construye? Digo, ¿es innato la vida? ¿Tiene un sentido de por sí con el cual uno puede alinearse o uno construye un sentido? Es muy buena pregunta. Yo creo que las dos cosas. es decir, sin duda que el sentido de la vida siempre hace alusión al sentido de la propia vida. Es decir, no puedo hablar del sentido de la vida en abstracto sin que aún veladamente esté relacionado con mi propio sentido. una parte. En ese sentido, el sentido se me construye, se me va develando, se me va revelando. Esa es al menos mi experiencia. Si la vida tiene un significado en sí misma, habría que ver si existe la vida en sí misma desligada de cualquier observador. Claro, claro. No sabríamos cómo hacer. Entonces, ¿a dónde termino en esto que planteás? Creo, insisto en que es creer, que la vida tiene un sentido que es la mirada que Dios le da a su creación. Allí, diría yo, está el sentido último. Cuando tú construyes algo, te haces una habitación nueva en tu casa, en el altillo haces una habitación nueva y dices, esto es para mi hijo, la hice para mi hijo. Ahí está el sentido. Entonces, el constructor pone de sí en la obra que hace y va su propio significado. imagínate, la creación, el universo, los múltiples universos, como se dice también, deben tener un sentido en aquel que los creó, pero por supuesto que está más allá de nuestra mente. también pensaba en esta mutación, en esta metamorfosis, en esta metanoía, este cambio de un paradigma de reacción, digamos, violenta a un paradigma más vinculado a esa imperturbabilidad que hablabas. no hay también una suerte de tentación porque contiene cierto placer el reaccionar de una manera visceral, como decías, atávica. Es decir, esa persona que no sé, que va a la cancha de fútbol y que hace la ola y que grita de una manera muy atávica, no tiene eso algo que tienta, algo que agrada como esa ruptura con un mundo perfecto de no, yo soy una persona centrada, equilibrada y reacciono siempre bien. ¿No hay algo de eso también? Tal cual, sí. Mirá, está un poco lo de la química que hablábamos el otro día. Es decir, dejarse ir hacia la violencia y vivir un rapto violento genera secreciones químicas en el cuerpo que hasta te puedes hacer adicto a ellas, ¿no? Pero sobre todo te diría que vivimos tan aburridos de la existencia muchas veces como detrás de un vidrio opaco es una una metáfora que me gusta, ¿no? Vivimos en una medianía de tan poca felicidad, de tanta mediocridad que la violencia o expresiones como decís en un estadio de fútbol y demás nos hacen sentir tan intensamente nos llevan de modo tan directo al momento presente que claro parecieran beneficiarnos. Fíjate, nunca te sentís tan vos mismo y lo digo muy entre comillas, nunca te sentís tan vos mismo y tan firme que en un enojo muy grande. Cuando estás muy enojado te afirmás el yo me afirmo. Parece haber como una unidad hay una una cosa una condición compacta no una diversidad. Exactamente, me afirmo en mí mismo en lo que creo que soy y en ese momento creo tener la razón y me siento muy vivo y me dota esto transitoriamente de una fuerza que me hace parecer capaz de grandes cosas o de muchas cosas y esto se acabó esto no va a suceder nunca más y voy a cambiar mi modo de comportarme salí de acá etcétera etcétera después cuando la química corporal se modifica pasó el enojo uno va a pedir disculpas o vuelve como es con la cola entre las piernas como los perros entre las patas como los perros claro transitoriamente es muy seductora la violencia yo te digo en síntesis porque es nos da una intensidad nos hace estar en el presente y nos sentimos vivos pero claro eso se puede lograr sin necesidad de la violencia o de estos accesos ¿de qué otra forma? ¿de esta forma de reaccionar de una manera mucho más racional de esa forma? no diría por vía racional yo creo que la intensidad implica un estar despierto nosotros cuando hablo del despertar no te estoy hablando aquí de una iluminación espiritual que también se usa esa palabra despertar para ello si no te hablo de un estar despierto a lo que estamos viviendo un estar vivos aquí y ahora es decir podríamos decir desculpa que te interroba podríamos decir que hay dos estar vivos un estar vivo como suele plantear Ken Wilber el pre-trans la falacia pre-trans es decir un pre que es el estadio como animal entonces hay un estar vivo ha sido reaccionar así y luego pasando por todas las vicisitudes de estar dividido de la persona corriente hay un llegar a un plano de tranquilidad que de nuevo es un estar vivo de nuevo es estar compacto pero habiendo trascendido es como a través de un esfuerzo y no no el que te viene de fábrica no conozco ese concepto que mencionabas pero creo que te entiendo bien la pregunta yo diría que hay un vivir como si viviera como si viviera una especie de vida simulada y un vivir de verdad esto tiene mucha relación relación con el nivel de conciencia con el grado de atención como estamos habitualmente sumidos en una nube de pensamiento divagando continuamente los sentidos físicos actúan mal pocas veces miramos o vemos de verdad lo que vemos o escuchamos de verdad lo que escuchamos ¿por qué? porque estoy rumiando estoy siempre acá no estoy en donde estoy es como un modo de ser y estar como si estuviera presente cuando en realidad estoy ausente no sé si me quedé ahí no sé de dónde iba más la pregunta los animales te digo están bastante mucho más presentes que nosotros claro pero en el caso de los animales por eso te hablaba de lo pre-trans que es pre-personal y trans-personal claro los animales están presentes y por eso uno mira a su perro y dice como me encantaría estar así tirado y lo que uno quiere decir es me encantaría ser así de compacto no tener dudas dudas no tener enfrentamientos internos yo entiendo que vos planteas que cuando uno pasa por su persona esa persona habitual donde uno está siempre luchando contra sí mismo esto de la autoimagen que decías la vez anterior llega a un punto si uno lo sabe gestionar de vuelvo a estar compacto pero porque trasciendo el pensamiento o sea es el intelectual más que racional entonces vos decís que el modo auténtico de vivir es intelectual más que racional eso decís claro vos sabés que yo puede ser yo lo ajusto más por el lado del corazón pero no se contradice con el intelecto es decir cuando yo estoy ahora hablando con vos acá estoy acá esto quiere decir estoy sintiendo mi cuerpo estoy atento a lo que se va diciendo te escucho cuando me hablas o mientras vos hablas estoy rumiando cosas estoy pensando algunos otros conceptos es como mira el sueño onírico viste el sueño onírico que pasa tan deprisa no no relacionamos bien a veces unas imágenes con otras en ese sueño onírico muchas veces nuestra vigilia termina siendo como un sueño onírico fíjate uno no se acuerda lo que hizo hace dos días por qué me enojé tanto con aquella persona hace cinco días ya no me acuerdo y si te fijás en tu propia vida los recuerdos que están vívidos nítidos intensos son muy pocos es más se junta la gente habla de un mismo hecho y cuentan versiones diferentes sí es como ese modo de vivir medio dormidos hace que no tengamos la intensidad tampoco ni siquiera en los recuerdos porque pasamos muy de paso en la vida como muy sí muy adormilados yo creo que ese es el el término que se ajusta bien adormilado yo entiendo que hay un que hay un exceso en vivir adormilado en estar hablando ahora con vos y estar pensando en otra cosa entonces no estoy realmente escuchándote y cuando te respondo te respondo cualquier cosa porque no está acorde y vos haces lo mismo y tenemos una conversación diríamos de locos y digo después hablé con Mario cuando en realidad no hablé con Mario ¿no? vaya a saber esperemos que no sea el caso esperemos que no sea el caso pero digo eso sería como un extremo un exceso ¿no? pero luego yo imagino el otro extremo que sería el extremo de estar 100% presente ver lo que está ocurriendo por eso yo te preguntaba si no tenía alguna utilidad porque por algo era tentador estos arranques atávicos porque quizá planteo yo mantener cierto grado de yo lo llamaría arte arte ¿no? el arte es una vaguedad que trabaja desde lo metafórico y que no se conecta con los hechos tal como son o como se aparecen sino que los los deforma por analogía bueno ese discurrir de fondo ese divagar en una medida sana no cumplirá una una función de reajuste de la intensidad porque pienso yo una persona o una sociedad que viviera de forma intensa pero no intensa atávica sino de la otra no sería casi como robots personas o sea ordenadores personas completamente perfectas que cuando hablan hablan como el zen cuando comen comen cuando piensan piensan cuando no vos sabés que claro eso sería si solo fuera desde el intelecto por eso te decía te enfatizaba la unión con el corazón en realidad unir intelecto con el corazón y la acción es decir pensar sentir y actuar en consonancia en un acuerdo genera personas vivas personas bien vivas sabes que el tema este del divague cumple una función sin duda en fenomenología lo vemos como la digestión de las vivencias es decir vos te comes ahora un plato de verduras y se produce todo un proceso digestivo involuntario en vos hasta que finalmente terminas desechando lo que sobra e incorporando nutrientes al cuerpo la mente es un aparato digestivo de vivencias de experiencias entonces ella tiene sus propios movimientos sus propios traslados de cargas y hace sus ruidos digestivos al igual que vos cuando estás en una siesta calma de verano empezás a sentir unos ruidos en tu panza que te avergüenzan un poco si estás con nosotros pero que son totalmente o sabes cuando en la meditación que es muy común cuando hay un grupo de los que han meditado saben como es esto un grupo de gente reunida el silencio es absoluto un ruido de esos estomacales de digestión de alguien puede amenizar toda la bueno condimenta un poco la meditación si claro esto bueno esto nadie por más que nos dé vergüenza o nos ríamos de esto los ruidos digestivos involuntarios nadie se asombra nadie se molesta realmente porque todos sabemos que esto ocurre esto ocurre no se puede evitar entonces la mente en su funcionamiento mecánico en su digestión de todas las experiencias produce estos pensamientos que de hecho hacen ruido hacen ruido nos hacen ruido a nosotros mismos y también a los demás cuando les damos libre curso a esta divagación entonces reconocer que este funcionamiento mental es un aparato digestivo de vivencia no identificarse con él del mismo modo que yo no me identifico con ese ruido en el estómago yo no lo hice te dicen yo no lo hice se produjo los pensamientos es igual pero estamos acostumbrados por la cultura a creer que nuestros pensamientos son nuestra propia voz como decíamos el otro día no no son nuestra voz no son lo que decimos son la digestión y se puede comprobar porque es un automatismo que va engarzando las experiencias de un modo alineado al fin que tiene la mente el fin que tiene la mente humana cual es digo instintivamente originalmente ordenar el cúmulo de experiencias ordenarlas en función de la supervivencia punto la mente digamos original primitiva vista desde su punto de vista mecánico funcional pretende lograr un equilibrio entre el ser vivo y el medio si una homeostasis una homeostasis una homeostasis ese equilibrio implica la supervivencia ese es el propósito que abarca la vida humana ahora la vida espiritual tiene otro plano otra profundidad y se da cuenta que el cuerpo y la mente no son lo mismo que este que está hablando y que este que está mirando ahora y es otro el propósito que produce el equilibrio que es lo que hablábamos hace un rato esa búsqueda de la paz perpetua o esa serena alegría independiente de lo que ocurra porque ahí está el problema Pablo si mi alegría depende de lo que ocurra estoy embromado estoy he perdido la batalla porque el cambio es constante claro que sí entonces si te afirmas si afirmas tu bienestar en una particular situación por ejemplo estar con esta persona vivir en esta ciudad tener este ingreso económico etcétera si me afirmo ahí estoy sonado porque todo cambia mañana me despiden del trabajo la persona se enamora de otra persona claro pero por ejemplo el estoicismo propone justamente esa actitud pero también uno imagina el sabio estoico como una persona a la que en el fondo no le importa nada o sea si yo tengo yo tengo mi pareja estoy enamorado de mi esposa pero digo bueno pero si si se muere no me va a afectar si se va con otro tampoco porque no dependo de los hechos externos si me trata mal a mi no me afecta con quien estoy estoy solo pero lo que yo comentaba al menos como lo veo no implica que las cosas no te importen no se vos debes conocer más del estoicismo porque te he visto varios videos no cuyo título era sobre los estoicos no lo llegue a ver pero mira estar consciente de sí mismo y tratar de vivir en el corazón no implica que las cosas no te importen implica un estar muy inmerso en la vida activamente en muchas ocasiones lo que implica es que también hay una conciencia o un sitio en uno yo le llamo la ermita interior hay muchas denominaciones para esto hay un sitio en uno donde se registra una presencia invulnerable algo que no cambia entonces no quiere decir que no me afecte la muerte de una persona que no me interese en el desarrollo de determinado proyecto y que ponga en ello mis mejores fuerzas sino que quiere decir que más allá de todo hay un punto desde el cual se puede ser y estar en donde la tormenta no llega exactamente esa metáfora lo muestra bien o sea vos tenés un tormentón por fuera no quiere decir que no te abrigues no quiere decir que no te refugies y una vez que estás ahí dentro podés disfrutar la tormenta si se puede si te lo permite la situación y si no al menos si no la podés disfrutar porque hay situaciones que no son disfrutables al menos podés no sufrirlas que el dolor no te invada de tal punto que llegue la desesperación entiendo pero lo que me pregunto es esto esos comportamientos atávicos ¿no? como son por ejemplo el gritar el pelearse el tener angustia por algo repentino lo que son emociones ¿no? yo me imagino en una situación concreta hacer el amor ¿no? cuando se hace el amor realmente metido en el tema hay un hay un transgredir o cruzar una frontera que es la frontera de la no razón o del no de la no estabilidad y entrar dentro de no te diría una animalidad pero por lo menos una especie de espontaneidad que no mantiene ese testigo detrás ¿cómo podría vivirse desde este punto de este equilibrio que planteabas corazón cuerpo y el tercero era espíritu y espíritu yo te hablaba de intelecto emoción y acción ¿de decir? ah intelecto acción y emoción dentro de un marco tan tan poco controlado como eso te entiendo es muy buen tema el que toca fíjate el esta situación es de arrebato porque al fin de cuentas una relación de ese tipo es una relación de arrebato donde la la persona se concentra totalmente en eso que se está produciendo y en cierto modo se deja que el cuerpo exprese lo que tiene que expresar ¿verdad? pero lo que sí bien decís que uno ahí no puede estar en control te referís creo al intelecto no a la conciencia es decir si en esa situación de intimidad de la cual hablas uno permanece con la energía en el intelecto la situación no va a ir bien no va a prosperar podríamos decir hay que dejarse llevar por el amor por los sentimientos del momento pero eso no implica que esté ausente la conciencia el cuerpo puede estar desplegando una actividad totalmente corporal e instintiva con toda su libertad y la conciencia estar presente sin obstaculizar para nada esas manifestaciones pero hay un tercer hay un tercer elemento que es el elemento del pensamiento es decir cuando hay un acto como ese así sea una pelea de box en un ring es lo mismo no solamente hay una conciencia y una corporalidad sino que en el medio el boxeador tiene toda una gestión de pensamientos que hacen al acto pugilístico o sea si él agrega cierto interés porque le apasiona vencer porque quiere el título va a pegar de otra manera ¿no hay eso también involucrado? yo creo que no debería fíjate a ver es un tema que hay que profundizar fíjate el boxeo tomemos el boxeo o el tenis que conozco un poco yo he jugado muy pocas veces bien al tenis diría que nunca pero ha habido algún algún partido algún partido donde sorpresivamente devolvía muy bien algunas pelotas digámoslo así cuando eso se producía era precisamente porque el intelecto se había salido a un costado había desaparecido incluso después encontré esta experiencia reseñada en un libro yo no me acuerdo el título de un tenista que contaba que él lo clasificaba como el yo número uno y el yo número dos así lo ponía y decía para jugar bien al tenis tenés que estar en el yo número dos que era un yo instintivo fuera del intelecto cuando vos agarraste ya la mecánica de cómo se pega un golpe cómo hay que agarrar la raqueta y demás y dejás que el cuerpo se exprese por sí mismo juega mucho mejor que el intelecto metido al medio no como no como McEnroe te acordás McEnroe creo que era el que rompía la raqueta cuando le salía algo mal McEnroe era bueno yo creo que no me acuerdo si era McEnroe pero yo creo que eso era un acto de descarga de tensiones que a él le permitía liberar energía y volver a centrarse me parece que va por un lado el truco ahí pero quiero decir sabes que tu pregunta me suscita esta distinción diferenciar intelecto de consciencia me parece importante una cosa es el intelecto que es analizador clasificador comparativo planificador que de algún modo intenta manejar la situación que en este caso de la situación de intimidad o en un deporte estaría fuera de lugar si te dejas llevar actúa un intelecto funcional una mente funcional que no mete ruido no te obstaculiza pero la conciencia puede estar presente de hecho está presente en toda la situación desde las más salvajes las más violentas a las más artísticas o las más sutiles el tema es que uno esté en la conciencia pero eso contiene un disfrute o el disfrute totalmente Pablo sí por eso te digo lo que quita disfrute es estar en el intelecto cuando la situación no lo amerita pero el disfrute que dirías que es corporal meramente corporal o sea químico es integral por ejemplo en la situación de intimidad que describiste podríamos decir el disfrute surge de la unión de la fusión total entre estas dos personas y eso es emocional es físico y va más allá que esas dos cosas es total la integración en la situación de intimidad que describiste en la función sexual específicamente se produce una de las manifestaciones más claras de la tendencia a la unidad de la cual hablábamos el otro día es decir cuando existe realmente que uno dice entre nosotros hay amor se dice ¿no? el amado y la amada se dicen entre nosotros hay amor cuando se ya no se diferencian son sólo uno se sienten uno y esto no como una etiqueta somos pareja somos esposos como una sensación global de estar tan fusionado con el otro que ya no distingo esto se produce particularmente en estas situaciones de intimidad que describiste pero ahí hablaríamos casi de una especie de espontaneidad al estilo que no sé la pareja está no sé en cercanía uno del otro y de repente se miran y se acercan y empiezan y cuando quieren acordar acaban en ese acto íntimo pero yo pensaba también en cosas como no sé los que dicen mira vamos a montar no sé en el cuarto en la habitación una situación velas flores o sea eso no responde a una a una especie de estructuración desde el pensamiento de para potenciar algo vamos a crear este ambiente mira claro que sucede mira esto es como los condimentos en los alimentos estamos tan anestesiados como te decía a vivir despiertos vivimos tan adormilados gustamos tan poco de los sentidos realmente que necesitamos llenar los alimentos de un montón de condimentos para sentir necesito emociones fuertes para sentirme vivo necesito variaciones constantes para despertarme un poco y en este campo del cual vos estás hablando yo creo que implica lo mismo estamos tan sin sentir de verdad que necesitamos agregarle esto aquello y lo demás allá para ver si más o menos se produce un clima que nos nos haga sentir con intensidad no estoy criticando la gente que hace esas cosas simplemente digo en mi caso lo veo así como un condimento que las más de las veces no es necesario vos fijate el sabor de las verduras el sabor de una rica comida no necesita de condimentos cuando está bien cocinada lo que pasa es que estamos acostumbrados a ellos y notamos la falta cuando no están claro claro pero no sé si te ha pasado perdón a mí me ha sucedido de estar en campamentos cuando era joven con compañeros íbamos en carpas acá en las sierras de Córdoba que vos debes conocer y entonces a veces pasábamos días comiendo en condiciones muy diferentes a las que teníamos en casa claro con mucho menos condimento una comida mucho más sencilla pero te te terminaba gustando igual ¿no? cuando había hambre hoy en día comemos muy pocas veces por hambre comemos más bien por gula para distraernos para olvidarnos y creo que en el tema sexual que planteas nos pasa lo mismo una cosa es acceder a la intimidad cuando realmente esto surge y otra es usarla como una fuga para no sentir la angustia que se está viviendo por ejemplo bien y por ejemplo el tema del tenis o los deportes en general ahí no hay un montaje de vamos a reunirnos para jugar un partido de fútbol vamos a reunirnos para jugar al tenis hay que montar la red no sé la cancha hay que que funciona porque pensaba ¿sabes en qué? en el homo ludens en esta idea que se postura al hombre como un hombre que juega también ¿no? ¿tiene algún lugar el ocio el juego ¿no? como la negación justamente el negocio que es la negación del ocio? claro lo que pasa es que el juego es una de las vos viste mirá mi perra Simona ha tenido hace un mes exactamente cachorri y a los 15 20 días sí ahora 10 días ya empezaron a jugar entre ellos ¿no? hermosos de ver el juego es uno de los de los ejercicios de unión que también los seres humanos ejercemos desde niños vos fijate jugamos jugamos después la sociedad nos ha educado a que juguemos en preparación para ser adultos entonces nos compra juguetes que remedan las herramientas que usaríamos de adultos ¿no? los juegos se han transformado en una imitación de la vida adulta muchas veces pero el juego original es mucho más candoroso mucho más simple como se percibe la maravilla de la vida se juega con lo que hay con un palito con el agua con la tierra la sociedad nuestra ha hecho de los juegos por supuesto el espectáculo el pan y el circo como se hacía en Roma los juegos sirven contribuyen a la anestesia general ¿no? a mantenernos distraídos de lo que está ocurriendo ¿y qué está ocurriendo? que vivimos angustiados vivimos mal equivocados estamos viviendo una vida dolorosa para todos para ricos para pobres en la condición que estemos hay mucha desesperación interna entonces los juegos por un lado descargan tensiones por otro lado entretienen a las masas por otro lado alimentan porque son fuente económica son fuente de recursos y detrás de todo eso está ese sentido original que te decía está la búsqueda de la unidad el regocijo de estar vivos es en realidad lo que manifiesta el juego el ludismo ¿no? pero ves como todo se tergiversa entonces me pregunto esto ¿viste que volviendo al tema de la intimidad de una pareja en inglés le llaman el foreplay que es como el juego el juego como anticipado como sería el juego previo juego previo ¿el fair play? no no fair no se escribe fore fore como the before before foreplay como the before antes entonces el juego previo antes de la consumación del acto en sí que puede incluir todas estas cosas entonces yo lo traslado a los deportes también entonces digo ¿dónde trazamos la línea entre ir a jugar al tenis con un amigo y tener esa parte lúdica que genera esa unión que decís y convertirlo en ese exceso de condimento el pan y circo ¿cómo sabríamos dónde trazar? mira el tema es que hay un problema de raíz que no sabría cómo sugerir su erradicación a nivel social lo que está de raíz hemos inoculado en el juego la competencia y resulta que jugar no implica de por sí competir de ninguna manera nos parece natural que al jugar haya que competir a ver quién gana y esto es ridículo es decir los niños juegan sin competir te hablo del niño pequeño el niño antes de que le caiga la masa cultural encima y le condicione su comportamiento el juego como te decía es una celebración de la vida es un regocijo es un empaparse en los sentidos y moverlos de distinto modo creando dejando salir la alegría de vivir entonces ¿qué pasa con dónde está la línea? ¿qué pasa con el juego actual con los espectáculos? que difícilmente encontres algo donde no se compita donde no haya uno que es mejor y otro que es peor incluso en los deportes de equipo este equipo es mejor este equipo es peor y así sigue esto transparenta el modo en que nos vemos a nosotros mismos y a la vida como una carrera fíjate que hasta en las profesiones se dice ¿no? ¿cómo te va en tu carrera? vos sos arquitecto ¿cómo te va en tu carrera? y fíjate de lo que esto habla la profesión como una carrera hacia algún objetivo hacia algún punto esto viene de la época de las olimpiadas griegas ¿no? entonces yo creo que lo que está mal en los juegos no es ni siquiera te diría es la preparación previa es mucho más que eso es la competencia como raíz sentido y fin del juego si sacáramos la competencia creo que todo sería muy distinto no solo en los juegos eso más o menos me parece muy bien el tema es lo que planteabas ¿cómo hacer ese regreso a esa inocencia a ese paraíso perdido en última instancia? claro tenemos que encontrarlo en nosotros mismos yo si no si no lo encontramos en nosotros creo que en la sociedad va a pasar lo mismo o sea si un buen número mira en una época hablábamos del número crítico si un buen número de personas pudiera encontrar cierto nivel de conciencia que nos permitiera ver a los otros como a nosotros mismos en lenguaje religioso en el cristianismo se habla de ama a tu prójimo como a ti mismo si y entonces siempre se ha enfatizado en amar al prójimo desde los púlpitos y se ha relegado a un segundo plano el amate a ti mismo amarse a sí mismo implica ir a esa profundidad del corazón que es la única que nos permite amar a los otros sin esfuerzo amarlos naturalmente sentirlos parte de mí lo que pasa que ahí el virus de la competencia digamos y el virus del poder del yo soy más también ocurre en esa búsqueda interior que es lo que muchos místicos tratan de prevenir no llevar ese partido de tenis competitivo a un partido de tenis competitivo en búsqueda del ser si incluso consigo mismo no como si hubiera dos como si hubiera dos yo estoy mejor hoy que ayer ah claro voy logrando progresos y me voy anotando medallas con decoraciones en la vida espiritual o en la vía meditativa es lo mismo se nos se nos mete en todo lo que nos contamina todo creo que es la separatividad el sentirnos el sentirnos separados como me siento separado de Dios de mi fuente como me siento aislado en medio de un mundo diferente me separo también de los demás no no los reconozco realmente como semejantes nos decimos el semejante pero no los veo como semejantes veo a todo el mundo diferente de mí me siento especial y el centro del universo y desde ahí es muy difícil que construyamos algo comunitario realmente en común de contenidos donde vos podés ir más abajo las tablas de contenidos fíjate por ahí hay unas tablas de contenidos ahí arriba de eso arriba a ver ahí aquí ahí entonces ahí podés ver en cada vídeo en qué minuto se trata tal tema oh qué bueno para ahorrar tiempo es un lujo eso lo ha hecho Mariano un participante muy activo muy entusiasta que no sé si completó todavía todas las clases porque además él por supuesto no nos cobra por esto y eso puede ayudar un poco a tu audiencia a rastrear si hay temas que le interesen claro pero te diría que el curso lo estamos haciendo en vivo es decir como no yo no es que tenía un curso en un libro y dije voy a dar el curso sino que surgió por cosas que no se podían entender de lo que hablaban los filocálicos claro entonces decimos bueno vamos a ver si podemos transmitir lo que a nosotros a su vez se nos transmitió y bueno estamos armándolo así en vivo y estas estas clases que dice clase de fenomenología número 3 hace referencia a por ejemplo yo voy aquí sería esta la número 3 y me encuentro claro y tenés que poner la contraseña que te explico nosotros le pedimos a la gente que se interese que nos pida la contraseña bien bien porque no nos gusta este tipo de contenidos ponerlos masivos en el sentido como cualquier cosa porque no le sirven a todo el mundo e incluso algunas personas les pueden molestar o amargar la vida si querés le puede amargar la vida te lo digo en serio no tiene por qué alguien que le va bien en su vida o que siente que interesarse por desentrañar estos engranajes porque si te lo imponen o te encontrás de sopetón de repente con esto puede no servirte entonces si piden a este contacto pueden escribirte a whatsapp aquí o a este correo que es fraternidad punto monastica arroba gmail punto com y hay un correo de fenomenología que es fenomenologiacurso arroba gmail ese es más fácil fenomenología lo voy a anotar aquí así se ve en pantalla fenomenología ah no está está bien encriptado esa es la contraseña fenomenologiacurso arroba gmail punto com vale vale pero si no está el celular está el celular ahí te pueden escribir entonces perfecto bueno más allá de eso de este curso de fenomenología esta es la página de de mario donde él desarrolla dos cursos grandes que es el de fenomenología y el de filocalia que lo tenemos aquí el de filocalia que es un texto justamente de índole cristiana con muchos pensadores muy filosóficos y que como él bien dijo se entremezclan se imbrican una cosa con la otra la fenomenología con la filocalia te decía el otro día me quedé asombrado el conocimiento psicológico de estos monjes del año 300 del año 400 si y es extraordinario si pura auto observación porque vos fíjate no tenía que ahora nos vamos a youtube y nos buscamos un curso de tal cosa ellos no tenían ni acceso a libros muchas veces si es que nosotros nos asombramos de lo que sabían un platón y un qué sé yo un plotino pero en realidad nos debería dar pena lo poco que sabemos nosotros no lo mucho que sabían ellos es que sabés que era un conocimiento el de ellos derivado de una experiencia interna de una experiencia personal claro que sí no era libresco no era un conocimiento libresco y Mario el 4 del 12 que hay aquí que dice 12 días restantes que va a pasar hacemos un retiro virtual un retiro espiritual virtual que puede venir gente de cualquier religión no hay problema es un retiro en el ámbito cristiano y católico pero que apunta a la percepción de la presencia de Dios es decir los tres días que se hace cada uno lo hace en su casa porque le mandamos los vídeos con una reunión virtual optativa cada día un encuentro por Zoom donde la temática del retiro es despertar los sentidos físicos usar bien los sentidos físicos para que esto nos permita acceder a los sentidos espirituales y entonces percibir la presencia de Dios en el cotidiano esa sería más o menos la muy bueno obviamente esto es un intento y no es que alguien va a venir al retiro y va a salir en el jardín del Edén no 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 pero sabemos que va que va a cambiar para bien seguro recuerdo también esto las donaciones porque ya estamos viendo que esta página tiene un trabajo muy grande que Mario dedica mucho tiempo a grabar yo doy fe de todas estas estos vídeos que son muchísimos cada uno con sus PDFs con sus libros cuando uno pone ese correo que él decía esa clave esa contraseña accede a un material realmente muy cuidadoso no nos ofendemos no nos ofendemos Pablo no se ofende entonces algo como Paypal pero no son no son un requisito que nadie se pierda la temática por un tema económico no 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 eso queda claro eso queda claro pero Mario todo esto que hace no tiene ningún costo en absoluto pero lo que digo es que vale la pena colaborar Paypal es un modo muy fácil de hacerlo desde cualquier país desde un móvil se puede hacer tranquilamente y cualquier pequeña cantidad va a venir bien porque Mario tiene también su vida y dedica muchas horas para poder grabar todo esto para comprar no sé un micrófono que el otro día estaba con un tema por el estilo que me contó entonces hay muchas cosas a las que se le podría dar una mano y ayudar ayudar a ayudar no ayudar a ayudar así que bueno de eso se trata a veces pequeñas cositas hacen grandes cosas también bueno Mario muy contento voy a volver a poner la pantalla dividida espérate un segundo muy contento de volver a estar aquí contigo igualmente igualmente Pablo de aprender todas estas cosas y también de que se puedan difundir y puedan llegar a mucha gente que quizá tiene esta inquietud y no le encuentra la punta al ovillo nadie le había hablado como vos dijiste como vos dijiste de vos nadie me había hablado de estas cosas totalmente totalmente sí quien se interese acá estamos así que muchísimas gracias y nos volveremos a encontrar cuando quieras dale Pablo muchas gracias hasta pronto un saludo para todos toda tu audiencia muchas gracias serán dados